Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Estamos en el año 2022 de nuestro Señor Jesucristo y estas palabras que vamos a leer de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo a día de hoy tienen total correlación con los tiempos que estamos viviendo actualmente, con los hombres que estamos viendo, viviendo, relacionándonos todos los días con ellos y que tienen ese carácter de los hombres en los postreros días en esta tercera, en este tercer capítulo de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo que vamos a leer a continuación. Así que es una carta actual, actual, totalmente actual y en la que se van a sentir muchísimos, muchísimos de ustedes identificados con ella, si no la conocen. Y si la conocen vamos a releerla, interiorizándola, disfrutándola y con la mirada puesta siempre en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la salutación que hace el apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Carácter de los hombres en los postreros días También debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piediedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Lístara, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bellísima esta carta a Timoteo, de San Pablo, y de total actualidad. De total actualidad. Porque estamos rodeados de estos hombres de los postreros días. Ingratos, impíos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. No nos perdamos, hermanos, hermanas, en la fe y no nos atrape a través de estos hombres satanás. Entonces, tengamos siempre, siempre, persistencia en lo que hemos aprendido de nuestro maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice San Pablo en la salutación. De nuestro maestro, que nos ha enseñado el camino y que nos va a hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja. Gracia, misericordia y paz para todos ustedes, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y que la luz de la cruz, de la Santa Cruz, sea mi luz. Que la cruz santa sea mi luz. Crux santa, sid mi lux. Y que nunca Satanás sea mi guía. Nunco a dragón, sid mi lux. Amén.